Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal si hoy con nuevos épicos y más codiguiños recuerden que estamos ya en semana santa y empezó la semana mayor ahora vayan a la iglesia vayan a la iglesia chicos vayan ahora en por mí métanme en sus oraciones para que el canal suba way suba como escuma y no caiga como coco que haya no todavía como subí pero ya caí como coco way pero ahí vamos ahí vamos en fin vamos aquí a continuar recuerden que estos son códigos que yo estoy probando códigos de prueba ok tenga eso presente ahora otra cosa muy interesante que quiero comentarles es que recuerden que aquí en este canal no se suben sólo códigos sino que se sube de todo un poco si de todo un poco es que free obviamente pk asmr y así sucesivamente aunque los mis asmr way no no ha funcionado si no no lo ven y nadie pero ahí vamos pero eso lo hago ahí de vez en cuando cuando ya veo que no hay más nada para informar pues pues me pongo a hacer asmr obviamente es un poco más demorado siempre son vídeos de que pongámosle 10 15 20 minutos y así sucesivamente van de la mano pero vamos a ver ok ahora ya como siempre es bien salido acá en mi canal diariamente y siempre les comento que hablando de un poco de la vida gracias por el apoyo a estas personas que han se han tomado su tiempo de estar aquí de participar en mi canal hay un broder que siempre 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 me saluda en serio siempre está ahí siempre que tengo mis vídeos en preestreno ese brother es el primer hito que está ahí way él es el primero que siempre se pone hola soy el primero y por si hoy en uno de mis vídeos los voy a dar una pues un espacio a él promesa espero no se me olvida porque de tantas cosas tantas deudas tantas cosas por hacer y muchas cosas por hacer también se me olvidan a veces ya o ya ya con 26 ya a punto de cumplir 27 años ya tenemos memoria de abuelo way en serio pero dios proveerá yo lo único que quiero que las personas que se suscriban y que activen la campana yo sé que están viendo que los códigos no les están funcionando lo sé porque yo lo estoy viendo no es que yo sea ciego que me haga el ciego como que me haga el tonto que me ponga así las mentiras como les dije desde el comienzo del vídeo estos son códigos que yo quiero probar que encuentro en páginas y que quiero presentarles y eso depende de que también no es que todos los saco de páginas yo acá lo acepto me voy a canales muchísimos pero muchísimo más grandes que el mío voy miro sus códigos y si veo que le funcionan a ellos los traigo a mi canal ojo eso no significa que me estoy robando un vídeo que no estoy trayendo un contenido que él sube que supuestamente dice que funcionan yo lo subo y los pruebo aquí obviamente a mí no me funcionan yo creo que esos canales como son más grandes que yo deben tener una edición muy buena porque todos y cada uno de los códigos que yo subo de ellos o que veo que ellos suben a mí no me funcionan wey ya y ustedes también como que no entonces por eso ando buscando así páginas por eso busco páginas y busco canales grandes para traerles a ustedes algo distinto que en fin yo ya en esta semana santa que acá comenzó ya hace muy poco pero que ya camin camin casi se acaba también ya que ahorita comienzan los días más duros o sea los días más de dios si van a la iglesia y si se acuerdan de mí pues me también sus oraciones que todo salga mejor que el canal crezca muchísimo y que oren por hacer en la mascota que perdí pero ahí vamos chicos así que gracias a todas esas personas que ya se han tomado su tiempo de estar aquí y si no les funcionan los códigos lo siento de men un break discúlpenme hago siempre lo posible para que les funcionen pero es a veces las cosas no salen o no salen como tú y yo queremos ok a veces no se dan pero todos tenemos un propósito y a todos nos llegará el turno a mí ya me llegó y siento que lo desaproveche y lo aproveche a la vez ok entonces ojalá tuvo que decir es nuevo acá y estás comenzando por un canal nunca te rindas ok nunca te rindas así que espero les ayuda esta información recuerden que se suben todos los eventos de la agenda semanal y más día a día así que los quiero mucho hasta la próxima ah